Y bueno, como mencionaba Ivette, les voy a platicar sobre este trabajo de redes complejas y muerte por homicidio en México, que es producto de unas prácticas profesionales que hice en el CIDE, en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, con el doctor Ricardo Maza Roldán. Y bueno, comenzamos con esta gráfica que todos la conocemos, todas y todos lo conocemos, es la serie de los homicidios dolosos en México. De alguna forma, pues todos somos como parte de este problema que nos ha quitado como la seguridad de salir a la calle, de visitar amigos, familiares. Como es difícil salir a la calle y no tener como una sensación de miedo, ¿no? Y bueno, ese es un problema de largo plazo que igual es como de conocimiento muy ya disperso, que empezó en 2006 con el inicio de la guerra contra el narco. Tuvo un incremento fuertísimo en los primeros cuatro años, una reducción del 2011 al 2014 y posteriormente pues un incremento sustantivo de 2015 en adelante. De 2020 a 2022 hay un periodo de estabilización y parece que los datos van con una tendencia negativa. Entonces, tenemos estos datos, tenemos esas series de tiempo de homicidios, homicidios dolosos a nivel estatal y a nivel municipal. La pregunta aquí es, ¿cómo utilizamos la ciencia de redes, las redes complejas para analizar esta problemática? Bueno, el primer paso es ver qué datos, qué datos tenemos, con qué datos contamos, ¿no? Y para esto, pues tenemos dos bases, dos fuentes de datos que nos pueden ayudar. La primera es esta de incidencia delictiva del fuero común, que tenemos dos metodologías a nivel estatal, una que va de 1917 a 2017 y otra que va de 2015 a 2021. Hubo ahí un cambio de metodología y por eso son dos bases de datos. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es construir series de tiempo estatales de delitos al homologar estas dos metodologías del registro de incidencia delictiva. Ese es el primer paso, una limpieza de los datos para homologar las dos metodologías. Homologadas estas dos metodologías, tenemos esas gráficas y, bueno, también la que mostré al inicio, esa ya es una serie de tiempo con las dos metodologías homologadas. Y aquí solamente un producto de la misma problemática, ¿no? De un incremento fuerte en los últimos años en estados. Acá pongo estas cuatro gráficas porque eran estados, en el caso de Quintana Roo y en el caso de Guanajuato, que no había un problema tan grave de seguridad en el tema de homicidios dolosos, pero que en los últimos cuatro años se incrementó de forma importante. Hay varias hipótesis, ¿no?, del por qué pasó esto en Guanajuato, el tema del huachicol, en Quintana Roo, el tema de conflictos entre cárteles por el mercado de narcomenudeo, etcétera. En la Ciudad de México también tenemos un incremento fuerte en los de 2016 a la actualidad. Igual la tendencia en los últimos años, meses, es a contener ese incremento en los homicidios dolosos. Y, bueno, Hidalgo. Hidalgo también es otro caso. Tema de huachicol, donde también tenemos un incremento de 2013 en adelante. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo construimos redes a partir de esas series de tiempo a nivel estatal? Todo el trabajo está restringido a datos y a series de tiempo a nivel estatal. Bueno, pues la respuesta es, usemos una red de cointegración. Una red de cointegración se ha propuesto, ya tiene algunos años que se propuso esta red de cointegración. Y no es más que una red construida a partir de relaciones de cointegración. Probablemente si ustedes estudiaron economía o han estado familiarizados con temas de econometría de series de tiempo, este concepto de cointegración les sea familiar. El concepto es encontrar una relación de largo plazo entre dos series de tiempo que presentan que son no estacionarias. Y eso es ocupado en artículos de física para conocer cuál es la influencia de distintos índices bursátiles de todo el mundo. Lo que queremos es cómo afecta, cómo se interrelaciona el índice de Nueva York con el índice de México, con el alemán. Y para eso buscamos relaciones de cointegración entre esas variables, entre esas series de tiempo. Construimos una red y estudiamos la red. ¿Y qué podemos estudiar de la red? Podemos estudiar las medidas de centralidad, módulos, etc. Entonces, en esos artículos y lo que vemos en la literatura es que esta red de cointegración se ha utilizado sobre todo para analizar efectos en los mercados bursátiles. Y, bueno, ya comentaba el tema del concepto de cointegración. Y el concepto de cointegración siempre viene de la mano de este tema de correlaciones sin sentido, correlaciones espurias. Donde tienes dos series que parece que tienen un comportamiento similar en el tiempo, pero en realidad no hay una explicación teórica del por qué siguen ese mismo comportamiento. Hay un caso muy clásico, este de Yule, en el que pone la tasa de mortalidad y los matrimonios por la iglesia anglicana. Y vemos cómo hay una relación positiva entre esas dos variables. De explicación teórica, no sé, probablemente ahí lo podrían contestar los que están casados, pero parece que no hay una explicación teórica sobre este comportamiento de esas dos variables. Otro caso de correlaciones sin sentido es este grafiquito donde tenemos dos series de tiempo. Una donde nos presenta el uranio almacenado en plantas nucleares de Estados Unidos y la otra, la rojita, nos presenta la cantidad de doctorantes o personas que obtuvieron el doctorado en matemáticas. Parece que hay una correlación entre esas dos variables, pero vaya, es solo una correlación. No hay una causalidad, ¿no? Que mayor cantidad de doctorantes en matemáticas expliquen una cantidad cada vez mayor de uranio almacenado en plantas nucleares de Estados Unidos. ¿Qué pasa si hacemos una regresión con dos series que tienen correlaciones espurias? Pues afecta sobre todo la significancia estadística de los estimadores. Las distribuciones de la T, con la cual se hace la significancia individual, y de la prueba F, con la cual se hace la significancia conjunta, se hacen gorditas. Entonces, ocasiona que el rechazo de la hipótesis nula es, vaya, que no se rechace la hipótesis nula. Y en consecuencia, los resultados pueden ser no confiables y los valores de los coeficientes podrían ser utilizados, vaya, no podríamos confiarnos de esos valores de los estimadores que estamos calculando. Entonces, surge este concepto, ¿no?, de cointegración. Lo propusieron esos dos premios Nobel en Economía, Robert Engle y Clip Granger. Y la idea es detectar relaciones estables de largo plazo entre variables no estacionarias. Aquí un poquito de definiciones. Vamos a decir que un proceso estocástico es estrictamente estacionario. Si asumimos que la función de distribución de ese proceso estocástico, es decir, el modelo probabilístico que genera los datos, no cambia con el tiempo. Esto en la práctica es difícil de aplicar, por lo cual se proponen definiciones menos estrictas de procesos estacionarios. Y nos restringimos a procesos estacionarios a nivel de los momentos de la distribución. Por ejemplo, podemos definir una estacionalidad en la media. Un proceso estacionario en la media sería que la esperanza de ese proceso es constante en todo el periodo. Podemos pensar un proceso autorregresivo de orden 1, donde es como uno de los procesos estocásticos no estacionarios, como por definición. Y si transformamos ese proceso autorregresivo de esta forma, donde a yt le restamos el yt-1, obtenemos una estacionalidad en la media. En la gráfica del lado derecho, vemos que sí podemos dibujar, así a ojo de buen cuero, aquí podremos dibujar una media igual a 0 y una varianza relativamente constante. Pero al menos la estacionalidad en la media sí la tenemos. Entonces el proceso yt-yt1 es llamado un proceso integrado. Este proceso integrado es de orden 1, porque nada más restamos a yt, le restamos yt-1. Los procesos integrados de orden d son los que los podemos transformar en procesos estacionarios al restar yt-1, yt-2, yt-d. Y bueno, como comentaba, la idea de la cointegración es encontrar esta combinación lineal de dos procesos que generan una variable con un orden de integración menor. En este caso, en esta ecuación, supongamos que yt y xt son procesos integrados de orden 1. Es decir, que si los diferenciamos en una vez, obtenemos procesos estacionarios. Si existe una combinación lineal entre estos dos procesos, tal que sea estacionaria, tal que el error sea estacionario, podemos decir que yt y xt están cointegrados. El hecho que el error sea estacionario nos puede dar una señal que los procesos presentan una tendencia, una tendencia común. Entonces, hay una prueba de cointegración, digamos, la primera, y que la propusieron los mismos autores que propusieron el concepto de cointegración. Y en el segundo paso, es lo que se llama una prueba en dos pasos. El primer paso, corres una regresión con las variables y1 en niveles. Y el segundo paso es, ya que estimas tu zt gorro, verificas si zt gorro es estacionaria. Es decir, si es y0, al utilizar una prueba de raíz unitaria, podemos utilizar Dickie Fuller o la Dickie Fuller aumentada o cualquier prueba de raíz unitaria. La idea es probar que esa zt estimada sea estacionaria. Si rechazamos la hipótesis nula, que la raíz de raíz unitaria en z gorro, la prueba no puede rechazar la hipótesis que las series cointegran. Entonces, esa es la prueba de una sola ecuación de Engle y Granger. Ahora, ¿cómo construimos redes a partir de este concepto de cointegración y a partir de esta prueba de cointegración? La idea es que vamos a construir una digráfica que nos represente una red dirigida y pesada. En esta figura tenemos tres vértices, el I, J y M, los cuales nos van a representar una serie de tiempo. Por ejemplo, la serie I puede corresponder a los homicidios dolosos en Guanajuato, J puede representar a los homicidios dolosos en el Estado de México y M a los homicidios dolosos en Veracruz. Si la serie I cointegra con la serie J, vamos a poner una flecha. Vamos a agregarle esa flecha que nos va a unir a I y a J. Y aquí, ¿por qué es dirigida? Porque puede que I cointegre con J, pero que J no cointegre con I. Y el peso W, I, J en la flecha va a ser igual al coeficiente de cointegración. Entonces, aquí es el algoritmo para construir la red. Vamos a tener nuestro conjunto de series de tiempo a nivel estatal de homicidios. Lo que vamos a hacer es, primero, generar una gráfica vacía. Y por cada par de series de tiempo, en ese conjunto de series de tiempo, primero vamos a preguntarnos si esas dos series de tiempo tienen raíz unitaria. Si tienen raíz unitaria, entonces vamos a... Quiere decir que son no estacionarias. Y ahora pasamos a hacer una prueba de cointegración. Si las dos series cointegran, entonces agregamos a I y a J como vértices. Y agregamos también la arista, la gráfica, que une esos dos vértices. Y agregamos como peso al vector de cointegración. Y, bueno, así seguimos este for. Lo hacemos para todo el par de series que tenemos. Y así generamos esta red de cointegración para el caso de los homicidios. De los homicidios con arma blanca, con arma de fuego y los homicidios totales a nivel estatal. Entonces, bueno, aquí tenemos esta red. El color o la intensidad de color de las flechas. Lo que nos dice es la intensidad del coeficiente de cointegración. Y ahora lo que queremos hacer con esta red es estudiarla y conocer varios aspectos de la red. Un primer paso podría ser detectar módulos. Encontrar módulos en esta red. Hay muchos algoritmos para encontrar módulos. Pero nosotros utilizamos este algoritmo InfoMap. Que es muy interesante. Y lo encontramos en, sobre todo en trabajos en el Instituto Mexicano de Ciencias Genómicas. Que lo estudian para redes de regulación genética. Este algoritmo InfoMap se basa en poner a correr un caminante aleatorio sobre una red. El caminante aleatorio, la idea es que se va a quedar más tiempo en aquellos módulos que estén más cohesionados. Va a pasar su trayectoria, va a transcurrir, va a permanecer más tiempo en esos módulos más cohesionados. Aquí la pregunta es cómo le damos una representación simbólica a esos recorridos del caminante aleatorio. Para darle una representación simbólica al caminante aleatorio, vamos a utilizar dos cosas. Códigos de Hoffman. Que esos códigos de Hoffman se utilizan para reducir o para almacenar información. Y vamos a utilizar también teoría de la información. Sobre todo una entropía que nos va a calcular. Una entropía que va a estar basada en el tiempo de permanencia entre módulos e intramódulos. Esa entropía se minimiza. Y la minimización de esa entropía lo que nos va a dar es una representación adecuada de los módulos que hay en la red. Entonces, esa es la idea de InfoMap. Lo aplicamos a nuestra red de cointegración. Y lo que encontramos es que para el periodo 2006-2012, es decir, restringimos nuestras series de tiempo a que fueran de 2006 a 2012, encontramos dos módulos. El primero es este módulo azul. Que aquí una disculpa porque está mapeado de forma al revés. Los módulos que en la red están de color azul corresponden en el mapa a los estados coloreados como verde. Y los que están en verde en la red corresponden a los estados que están coloreados como azul. Pero bueno, ese es el resultado. Que cuando corremos InfoMap encontramos dos módulos en la red. En términos generales, podemos ver que los módulos pertenecen casi a la parte norte del país. El sur no entra, no pudo catalogarse a los estados del sur dentro de un módulo. Eso es uno. En el norte se concentran los módulos. De excepción de Guerrero, el Morelos y el Estado de México. Y dos, que nos llamó mucho la atención, es que estos tres estados, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, representan en sí un módulo. Y cuando revisamos qué significaban esos tres estados en ese periodo en especial, tenemos que representaban lo que llamaron varios periodistas e investigadores, el Triángulo Dorado. Una zona donde tenía una influencia relativa, importante, el cártel de Sinaloa. Y que generaban una violencia importante en esos tres estados. Entonces, el algoritmo de InfoMap logra captar este Triángulo Dorado. Parece interesante cómo a partir de series de tiempo, el algoritmo captura elementos espaciales de esta región en particular. Después lo que hicimos. Después lo que hicimos fue correr InfoMap para distintos periodos de 2006 a 2020. Y bueno, ya el resto de los estados pueden entrar a uno de los grupos. Y ya no se empieza a ver como un patrón espacial bien definido, como era en el caso de 2006 a 2012. Bueno, eso es con respecto al algoritmo InfoMap para encontrar módulos en la red. Posteriormente, lo que decidimos hacer es calcular algunas medidas de centralidad. Hay muchas en la literatura, pero nosotros nos restringimos a dos medidas de centralidad. Bueno, a tres. PageRank, que es el algoritmo de centralidad de Google, el cual se utiliza principalmente para medir la importancia de las páginas web, de qué tan importante es una página web. Y te va a decir la importancia de un nodo en base a la importancia de los nodos que apuntan hacia él. Es decir, si es un nodo que otros nodos muy importantes apuntan a él, pues va a tener una mayor importancia en la centralidad de la red. La centralidad de un nodo va a ser proporcional a la centralidad de sus vecinos, dividida entre el grado de salida de sus vecinos. Las otras dos medidas de centralidad que utilizamos fueron los hubs y las autoridades. Los hubs podemos verlos como aquellos nodos que transmiten, transfieren información al resto de la red, mientras que las autoridades son nodos que capturan información del resto de la red, o a la cual los nodos de la red están transfiriendo información. Podemos darle esa interpretación a los hubs y a las autoridades. Entonces, aplicando estas medidas de centralidad a nuestra red de cointegración para distintos periodos, lo que llama la atención acá, y es interesante, nos llamaba mucho la atención, es que los hubs y las autoridades captan a estados con puertos importantes. Parece que las salidas al mar tienen una importancia relativa para calificar a aquellos nodos o estados que son hubs o que son autoridades. Pensando, ¿qué interpretación podríamos darle a los hubs en este contexto de homicidios dolosos y de violencia? Los hubs podríamos pensarlos como aquellos estados en disputa, donde la, o mejor dicho, esos son las autoridades. Las autoridades serían los estados en disputa, ¿no? Donde la violencia de otros nodos, es decir, de otras, de los homicidios de otros estados, se transfiere a esta, a estos, a estos estados autoridades. Digamos que es como, si tienes a dos estados especialmente violentos, si eres vecino, si yo, si un estado es vecino de dos estados especialmente violentos, que están promoviendo violencia en ese estado, pues va a tener un coeficiente de autoridad alto. Puede ser, la interpretación que le dimos de este, a este indicador, es que son territorios en disputa, que hay algo ahí en esos, en esos estados, que están haciendo, que están siendo atractivos a otros estados. O puede ser que simplemente son estados que, por mala suerte, están entre fuego, cruzado, ¿no? Podemos darle esas dos interpretaciones. Entonces, estos estados autoridad, para el caso de, llama la atención, 2006-2020, que aparece Colima, e investigando qué es lo que pasa en Colima, tenemos que el puerto de Manzanillo se volvió, tuvo una importancia relativa en los últimos años, se hizo uno de los puertos más importantes de Latinoamérica, y eso puede ser una fuente del porqué, podría ser un territorio en disputa. Por otro lado, en 2006-2012, llama la atención también Nuevo León, con Nuevo León, con problemas interesantes de violencia justo en ese sexenio, ¿no? Desde 2006 a 2012. También llama la atención que salga Quintana Roo, lo que comentamos al inicio de la presentación, el tema de, el tema de los, de estas disputas entre grupos de narcomenudistas, puede ser también como, como una disputa de plaza, ¿no? En, en ese estado, estado en particular. Los HOPS son estados que transfieren violencia, ¿no? Que, que se inicia la violencia en ese estado y que transfiere la violencia hacia otros estados. Aquí es interesante cómo la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, son, son estados que, que más que recibir violencia, son, están transfiriendo, transmitiendo violencia hacia otros estados. Entonces, como conclusión, tenemos estos dos aspectos. Uno, la red de cointegración no está, nos está dando información valiosa de la interrelación de violencia, en el caso de homicidios dolosos, entre los estados. El algoritmo InfoMap nos captura esas, nos captura el contenido espacial de, de esa, de esa, de nuestra red de cointegración y nos muestra que es posible capturar el triángulo dorado, famoso de 2006 a 2012. Y por otro lado, las medidas de centralidad nos dejan ver que los puertos, que las salidas al mar tienen unos efectos interesantes, que ahí está pasando algo, en esos estados que, que tienen puertos importantes, salidas importantes al mar. Y bueno, esa, esa sería todo por mi parte. Aquí tienen, tienen información donde pueden seguir, pueden, pueden, pueden seguir más trabajos que se hacen aquí en la Escuela de Gobierno. Y les agradezco mucho su, su, su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.